Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todo cristiano está bajo esos mandatos de compartir el Evangelio con todos. Tengo amigos en la escuela, o fuera de ella, amistades que son personas buenas, pero desafortunadamente no tienen el conocimiento del Evangelio, de Dios y de quiénes son. Antes me costaba compartir mis creencias, no sabía qué pensarían los demás, si me criticarían, pero de hecho, tuve varios amigos que me hacían preguntas, y se hizo más fácil para mí responderlas y expresar mis principios y creencias. Muchos que desconfían de las iglesias tienen, sin embargo, amor por el Salvador. Hay que poner las cosas importantes en primer lugar. Deseamos que las personas se conviertan al Evangelio. Esa es la gran función del Libro de Mormón. He visto, en especial cuando fui misionera, cómo el Libro de Mormón es en verdad una herramienta asombrosa y poderosa que tenemos para ayudar a las personas a reconocer que Jesucristo es el Salvador. Cuando buscamos presentar el Evangelio restaurado a otros, debemos hacerlo de maneras que sean genuinas, con amor e interés por la persona. A menudo trato de ver a todos como hermanos y hermanas, y así me es más fácil tratar de compartir el Evangelio. La obra misional es muy importante. Si podemos traer almas a Cristo mediante ella, las personas que necesitan ayuda pueden venir a Cristo y encontrar el consuelo que necesitan. Muy seguido me encuentro compartiendo mi religión. En verdad, me da consuelo saber que hay personas que escuchan. Me hace muy feliz. La fascinación y la experiencia que nuestros miembros jóvenes tienen con las redes sociales les da oportunidades únicas de comunicarse a fin de interesar a los demás en el Evangelio. De vez en cuando en las redes sociales comparto varias citas de profetas y apóstoles que me gustan mucho. También tenemos videos de mensajes mormones para compartir con los demás. A veces solo toma dos minutos o tres para ayudar a los demás a sentir el Espíritu. Testifico de Jesucristo, quien es la luz y la vida del mundo. Su expiación nos da la oportunidad de que se nos perdonen nuestros pecados y bajo el glorioso plan de salvación de Dios que califiquemos para la vida eterna el mayor de todos los dones de Dios. Gracias. 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 Gracias.